Quiero rezar al Señor Jesucristo. Ay, Dios mío, Jesucristo no existe, no existe. No existe, sí existe Jesucristo. ¿Qué te parece esto? ¿El qué? ¿Una puerta? Intentamos pasar de todo el mundo en esta zona que es muy abierta. Me lo he pasado puñetazo, tío. La velada nueve. Momento colegio. ¿Voy equipado para el colegio? No, realmente no, ¿no? Bueno, cinco balas de escopeta está bien, ¿no? Yo creo. O me curo ahora mismo o me muerdo un testículo, ¿eh? Estoy segura de que tu amigo echará de menos esto. Tienen muchos diálogos, pero las fotos son interesantes. Eh, Eli, eso no es para niños. ¡Hala! ¿Cómo demonios pueden y andar con esa cosa? Me lo dices mucho. No puedo cargarme a este tío. Bueno, lo de la niña es... Bueno, bueno, eso es exagerado. Pero por aquí... ¡Ah! ¡Coño! No me acordaba yo de eso. Se mueve mucho la cámara, yo no soy tan malo. ¡Hora de trabajar! Venga, quito el juego. Por favor, dame para hacerme un botiquín que me soplan en la nuca y me muero. Con lo que a mí me gusta que me soplen en la nuca, tío. Temazo. Si por aquí no hay un trapo, le meto una patada a un perro de la calle. Aleatorio. Solo tu hija y tú. No somos parientes, somos como... Le prometí a alguien que cuidaría de ella. Somos novio. Sí. Ya se nota. ¿Te imaginas la cara de rayado que tiene que poner el otro? Imagínatelo, tío. Decirle, en serio, es mi novia. Pero todo serio. Y el otro en plan... No veo al mundo apocalíptico. Sí que se ha ido a la mierda al mundo, de verdad, ¿eh? No veo al mundo.